Me estoy viendo cara de no se que de que tu de ni Hola chicos como estan? Yo soy Brenda Mabel Estamos haciendo video para el canal Que hoy estamos aqui En de nuevo Otra vez que ya Me soñaban ustedes En este jueguito Los que no conocen Los que no vistan los videos De este juego Llamado High School Simulator 2018 Esta en mi canal Van a buscar videos de Sakura De High School Simulator En este Porque ya no he hecho videos De High School Simulator Pero bueno aqui estamos en un video Porque hoy estamos en High School Simulator Aqui, aqui, aqui Porque hoy les voy a hacer algo Bueno ya tenia problema De este video De que Matando Bueno Haciendo Alla no en el hombre Alla tu como se llame Como se llame El hombre Osea Que mate a su amada Su querida Su querida maga Su querida profesor maga Y pues bueno Ya me acostumbraba en Sakura Pero porque Pues Porque Vuela Bueno Que también vuela Pero Vuela Así Así Ahí donde me faltó Mi shower Así Pero bueno Es lo que vamos a hacer En el videito Pues están haciendo videos De aquí Están haciendo fila Mira que ahí está Se ilormo Se ilormo Eh 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 Es que no se que están haciendo De una fila Eh O lo vamos haciendo fila Eh Ni se yo porque Hacen fila Si ya puede entrar No vamos a esperarnos Que ya Se metan Todos Porque Y aquí está Nuestra querida novia Que pues Le va a hacer un beso Dándonos El último beso El último Beso Que use Pero bueno Es que me quedo bien callado Porque Porque Ya no había hecho videos Así Pero bueno Este Perdón Es que Me obligan En la No se la crían No lo estoy esperando La gente Se falla Porque Se quedan En una fila Y pueden entrar Un que si Nada más Que ha entrado Bien tarde Creo que Según yo en el juego Antes Se cerraban Estos Eh Cuando todos ya Estaban Cuando ya estaban Todos Ya entra En Y aquí adentro Y se cerraba Lo típico Creo que si Así como Embrador Y anderes Bueno bueno no Eh bueno Vamos a quedarnos Bien calladitos Que 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 Bueno Ya 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 No No Pero antes Voy a Preparar Todo Para el desfile O sea O sea Yo O sea Para Ya serán Ustedes Es Esto Necesaríamos Yo y yo Yo y yo Una pala Eh No Eso no Yo voy a necesitar Un cochillo Obviamente Porque si Que es Este Tenemos que lo Memen Pero Voy a correr Rapidito 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 Listo Ay no veo Ah si ya me Quería Me quería Me quería Quitármelo Ay me falta La cartita De amor Para Pues porque si No se yo Como la puedo meter Yo No se yo Si donde Meterla adentro Para adentro Para adentro Vamos a agarrar Nuestra cartita De amor Y nos vamos Y nos vamos Ya tenía tiempo Sin Y nos vamos Ya tenía tiempo Tengo tiempo Sin jugar Este juego High school Humanitar Pues es que no sé Que querías hacer De videos De high school No sé No sé No sé De ahí Solo Sakura Solo Sakura Solo Sakura Sakura Y yo ando Haciendo buenos videos De estos juegos Porque ya no estoy Haciendo videos De rolos Mucho Pero no me voy a Se que vamos a ir A conocer Su querida novia No sé Como se llama La versión De senpai Es mujer Llama Si se llama Quien este Ay que bonito Estudia Pero no tiene hoja Se ve bien bonita La huella Que me siga La huella Me está No sé Me siento triste Pero ni modo Tengo que matarla Porque es Es responsable De matarla Esta mija Ay ¿Qué pasó? Y animó Que se muera Si no se importa Pero bueno Voy a visitar Nuestra novia La verdad Le voy a decir Una cosa Que no voy a Poder Olvidarla Te digo algo Te dio algo Yo no estarás En mi corazón Pero mira Te doy Un regalo Te doy No siento Querida novia Pero es por mi bien Ay se me robó Es que Yo te amo Pero no puedo Siguir tu amor Contigo Eh Yo bien exagerada Bueno Ni modo Tendré que Enterarte Así que bueno Es lo que haré Ay Listo Lo único Híjole Se me olvidó Alguísimo Ay es que Se me olvidó Es que se me olvidó El 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 Pues Vamos a darle Su cartita Ni modo Ni modo Se lo di Así Bueno Ya ni modo Se me quede Con su cartita De amor Yo qué Listo Lo único que me faltaría Es bañarme Y Y No El Bañarme Y limpiar la sangre Es lo único Que me queda Chicos Es lo único Pero bueno Ay Listo Porque tenemos sangre Nada más que no se ve Pero si Tengo sangre Y Pues Yo no sé Por qué Me ando Quedando Bien callada La verdad Ni Yo Para Buena Ni So Porque Aquí En el Juego Así Es Ni Ni idea Por qué En Sakura No Hay Como Sé O sea Que no Oiga Un club De jardinería En Sakura Ni Yo Sé Por qué Pero Si Tiene Que Ni Muchos Aquí Vamos A dejar El Vete Bye Bye Hasta Pronto No No No